El día que te conocí Me enamoré profundamente Siente algo dentro de mí Que no se puede decir Pero se siente Entraste a mi corazón Sin peros ni precaución Y por la puerta de frente No pude decir que no Todo de ti me gustó Y desde entonces, mi amor Traigo este virus tan fuerte Traigo el virus del amor Necesito tu calor Eres tu mi salvación Ay mi amor, cuánto te quiero Para mí eres lo mejor No me dejes por favor Traigo el virus del amor Y sin tus besos me muero El día que te conocí Me enamoré profundamente Siente algo dentro de mí Que no se puede decir Pero se siente Entraste a mi corazón Sin peros ni precaución Y por la puerta de frente No pude decir que no Todo de ti me gustó Y desde entonces, mi amor Traigo este virus tan fuerte Traigo el virus del amor Necesito tu calor Eres tu mi salvación Ay mi amor, cuánto te quiero Para mí eres lo mejor No me dejes por favor Traigo el virus del amor Y sin tus besos me muero Y sin tus besos me muero Yo sin tus besos me muero Y sin tus besos me muero